Durante el 2021 han sido seis las mujeres encontradas sin vida en diferentes puntos de la ciudad y que se ha documentado por parte de las autoridades, que ha implicado una investigación por la forma violenta que fallecieron. El primero de los casos se trata de una joven quien formaba parte de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas. La encontraron en su casa sin vida y ella estaba acompañada de sus hijos. Autoridades dijeron que se haría una investigación sobre su fallecimiento. Un segundo caso se trató de una mujer que fue encontrada en una alcantarilla dentro de una bolsa de rayas en la calle Vázquez. El cuerpo estaba incompleto. La tercera víctima fue localizada en una fosa clandestina por la colonia Faustino Félix. Otra mujer fue encontrada sin vida en una habitación de un hotel en el centro de la ciudad. Las causas de la muerte se investigan. El cuerpo de la exfuncionaria Cecilia Yepis Reina fue localizado en un predio al sur de la ciudad. La extrabajadora del municipio sería la quinta mujer fallecida de forma violenta en la ciudad en este 2021. Y la sexta víctima se trata de Zulema Gómez, quien había sido reportada desaparecida el pasado 21 de mayo cuando fue vista por última vez en la colonia Monarca de Nogales, Sonora. Tras varios días de búsqueda, la tarde de este miércoles 26 de mayo, su cuerpo fue encontrado en una fosa en un predio cercano al camino hacia el recinto fiscal. Con estas seis muertes de confirmarse que fueron de forma violenta, sumarían 21 asesinatos de mujeres en el periodo comprendido de septiembre del 2018 al mes de mayo del 2021. José Ángel Cota, Meganoticias.